Bueno, estoy de verdad muy emocionado y sorprendido por este homenaje. La verdad que me habían citado para un foro donde se iban a hablar de programas de variedades y cuando llego me encuentro con esta hermosa sorpresa en donde de verdad hicieron que afloraran todos mis sentimientos, toda mi memoria, todos los recuerdos, gracias a Mirla que estuvo, ahí se está yendo. Chao Mirla. Un beso. En fin, de verdad creo que me faltan palabras para dar las gracias por este homenaje que hoy me han ofrecido mis amigos de Portada y mis compañeros de Benevisión. Por todo eso, muchísimas gracias. Solo cambia de casaca, que porfía, cantado está este pueblo de tus manías, solo cambia de casaca, que porfía.